Ay, se me fue, se me fue, se me fue, sin la teoría que va a dar, ay, 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 la memoria celular emocional. Hoy vamos a hablar de esa memoria celular emocional, esa memoria celular. ¿Qué es una memoria celular? Son tus células. ¿Qué es una memoria celular? Es donde está guardada toda tu información. ¿Qué es una memoria celular? Una memoria celular son tus células, son tu sangre, son tus venas, son tu cuerpo, son, es todo. Una memoria celular es, es tu, tu ADN. Una memoria celular es lo que representa lo que tú eres. Y resulta que esa memoria celular, esa memoria celular está compuesta por toda la información. Hay información y la información es cuántica. Y entonces, me encanta, me encanta, me encanta esta vaina. Ay, acabé de llegar del gimnasio, pero bueno. Marímeida, en donde pones tu enfoque, pones tu atención, y donde pones tu atención, en eso creas. En el próximos, en los próximos 20 minutos, me enfocaré. Y mis próximos 20 minutos son el futuro. Mis próximos 20 minutos son el futuro. El futuro no está tan lejos. El futuro es hoy, cuando lo miro y digo, wow, tengo 24 horas a partir de este momento, de las 11 de la mañana, tengo 24 horas para yo crear mi futuro. Y esas decisiones que yo tomo en las próximas 24 horas, las voy a partir en bloques de dos horas. Entonces, vamos a trabajar. En las próximas dos horas, ¿qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es ese futuro? ¿Cuál es esa mujer que tú deseas ser? Que ya eres, pero que se te olvidó. ¿Por qué te perdiste en el laberinto del pasado? A mí me encanta esa frase. Hola, ¿cómo estás? Merche, Wilson, Ángel, hola, ¿cómo estás? No sé por qué no se ve que hay alguien aquí en vivo, pero bueno, no importa. Marimelka se me va a enfocar. Vamos a hablar hoy de la memoria celular. Esa memoria celular tiene información. Esa memoria celular es tu ADN. Esa memoria celular son tus células. Esa memoria celular son tus emociones. Entonces, eso se llama memoria celular emocional. Son tus emociones las que definen tu futuro. No son tus pensamientos que nosotros pensábamos que eran los pensamientos. Piensa positivo, piensa positivo. No. Tienes que sentir positivo. Lo que tenemos que trabajar es sentir en positivo. Y para sentir en positivo, nosotros, esa memoria celular trae información que es física, mental, espiritual. Es memoria de nuestros ancestros. Es memoria de nuestros anclajes. Es memoria de dolor. Es memoria de angustia. Es una memoria porque nosotros hemos sufrido. O sea, hemos sufrido hambre. Hemos sufrido pobreza. Hemos sufrido. Hemos sufrido guerras. Hemos sufrido muchas cosas. Y esa memoria trae todos esos recuerdos. Entonces, a veces no queremos recordar. A veces no queremos hacer las cosas y enfrentarnos realmente a los problemas. estamos teniendo como guía este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Pero estamos enfocadas, nosotras las mujeres, estamos enfocadas en trabajar algo que se llama ganar autoestima mientras pierdes peso. ¿Por qué? Porque el cerebro ama cuando yo le digo gana autoestima mientras pierdes peso. Pero para eso es necesario que trabajemos esas memorias del futuro. Debajo del, debajo, ah no, perdón, es que no, no me quedo acá en el, en el, debajo del video les voy a colocar el link para que descarguen una parte del libro y también, a ver, me ayudan a compartir el video si me hacen el favor. Lo voy a compartir en mi página. Y si ustedes están en algún grupo, si me pueden ayudarlo a compartir. Y vamos a hablar entonces de esas memorias. Imagínate que esas memorias celulares, esas memorias celulares tienen información de tus ancestros. María Calderón, sabías que tú traes memorias celulares de tus ancestros y más que todo de tus abuelas. Si estás gordita, si tienes depresión, si tienes frustración, todo lo que sean depresivos o metabolismo, problemas de metabolismo, de peptiroides, de problemas de gordura, todos esos problemas tienen que ver con... Está bien, vamos a ponerlo aquí en física acuática. Tiene que ver con, tiene mucho que ver con la información transgeneracional y nosotros creemos que nosotros tomamos las decisiones de manera inteligente, o sea que nosotros somos los que tomamos las decisiones mentalmente y resulta que las decisiones no las tomamos mentalmente, nosotros tomamos decisiones emocionalmente. El 95% de las decisiones son emocionales, son inconscientes, son de tu niño interior abandonado. Y él hace lo que le da la gana porque es fatal y todo como él solo. Sanando tu niño interior, despierta tu niño interior, lo voy a poner ahí. Bueno, me está... Ay, vengo del gimnasio y se zumban, pero me voy a quitar esta chaqueta un momentito. No, 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 no. Ok. Bueno, ahora sí vamos a trabajar. Ya compartí. Qué calor el que tengo hoy. Estaba haciendo ejercicio. Estoy muy juiciosa, dedicada a practicar el libro que me escribí. Ok. Hoy vamos a trabajar esta parte y vamos por esto. Cuando hablo de memoria celular emocional, me refiero al campo energético celular. Esta memoria incluye información física, mental, emocional y espiritual que proviene de todas las experiencias de tu vida, ya sea por herencia genética o por influencias ambientales. Aquí me parece que es muy importante que nosotros vamos a ir trabajando. Primero tenemos que entender que nosotros actuamos de manera inconsciente. Que tus decisiones no son conscientes. Si vas a comprar, no compras conscientemente. Ya se han hecho experimentos, han hecho experimentos inclusive, como siempre se me olvidan las benditas películas. Debo películas. Digo que voy a anotar los nombres y no los anoto. Bueno, en fin. Hay una película. Se llama Red Light. Está en Netflix. Voy a buscarla aquí a ver si la encuentro. Una película. El punto es el siguiente. A ver, que es que Red Light. Especial Light. Red Green Light. Netflix. Red Light. Ay, sí la encontré. Bravo, Marimilda. Sí se llama Red Light. Ya me estoy acordando de las películas. ¿Coopers? Ahí se las voy a colocar. Se llama Red Light. Ok, Marimilda. Tranquila. Tranquila, Marimilda. Ay, señor. Ayúdame a concentrar. Enfoca tu atención, por favor, Marimilda. Por favor, listo. Entonces, la memoria celular emocional. Me refiero al campo energético celular. Esta memoria incluye información física, mental, emocional, espiritual, que proviene de todas las experiencias de tu vida, ya sea por herencia genética o por influencias ambientales. Entonces, resulta que esto que yo les estoy leyendo aquí, me estuve viendo esta película que se llama Red Light. Y se trata de una científica que ella no creía en los poderes sobrenaturales y ella no creía en el poder de la mente. Y ella hacía todo lo posible para que, o sea, todas sus investigaciones se basaban en demostrar que no funcionaba el poder mental y que eso era un fraude. Y que uno no podía doblar una cuchara con el poder de la mente. Ella decía que eso era imposible. Entonces, ella es una investigadora, una científica universitaria que quería demostrar que eso no era cierto y que era un fraude. Y tenía un muchacho que le ayudaba. El punto es el siguiente. El punto es que al fin... Bueno, me lo voy a contar la película. No, un resumen de lo que yo entendí. El punto es que hicieron investigaciones y el cerebro decide antes de que la persona haga clic. Es como uno cree que uno... Yo creo que yo decido cuando hago clic. Pero resulta que cuando yo hago clic, ya la orden ya está dada por las emociones. Y si tú tienes programas, creencias, paradigmas, tú aplicas este, dale, das clic a este mouse. Piensas que el clic del mouse es una decisión racional. Pero está científicamente comprobado que no es una decisión racional. Es una decisión emocional. Por eso, en el caso mío, que yo invertía en la bolsa de valores y yo invertía y le daba clic. Buy one. Mucha gente dice, usted se hace rico en la bolsa de valores. Yo lo dije algún día y también pensé que yo me iba a ser rica en la bolsa de valores. Y resulta que cuando uno ve el gráfico, uno ve lo que quiere ver. Y cuando usted ve el gráfico y dice buy to one, entonces uno dice buy y le da clic. Cuando usted hace esto, en la emoción ya está científicamente comprobado que la emoción se hace antes. Es como cuando uno le dice, Marimelda, usted es bruja. Marimelda, usted ya sabe lo que va a pasar. Marimelda, ¿y usted cómo sabe que eso iba a pasar? Porque uno se conecta tanto con la intuición y se conecta tanto con la emoción que uno ya, sin la persona hablar, uno ya mira. Hola, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Vale. Sin la persona hablar, uno ya mira. Perdón. Voy a tomar agua. Voy a respirar y voy a manejar. Baja el nivel. Tranquila, Marimelda, que nadie la está presionando. Usted no se preocupe, que nadie tiene, usted no tenga, usted tranquila. Ok, mira. Antes de tomar la decisión de este mouse, antes de tomar la decisión, el inconsciente es el que toma las decisiones y está demostrado en un 95% que tú racionalmente no tomas las decisiones. Tú toma las decisiones, ay, tan linda, tú toma las decisiones antes porque tus emociones y tu inconsciente a nivel inconsciente se toman las decisiones. Entonces, cuando tú ya das el clic, dos segundos, milésimas de segundos, milésimas son milésimas. Es como antes, antes de hacer esto, pero es una milésima antes, ya el cerebro sabe qué es la decisión que va a tomar. Y si uno ejercita la parte emocional, nosotros podemos leer el futuro. ¿Cómo se lee el futuro? Por ejemplo, usted cuando está hablando con una persona, usted la mira y usted antes de que la persona diga sí o no, si usted se pone a evaluar, usted dice, sí, porque hace un ojo así, porque hace la nariz así, porque hace la boca así, porque mira así, porque hace la cabada así, porque se toca acá, porque se rasca. Porque hace la cabeza así, porque hace la cabeza así, porque hace la cabada así, porque hace el cuerpo, el cuerpo es el que habla. El cuerpo, antes de tomar la decisión, ya sabe qué va a pasar, pero como estamos desconectados de nosotros mismos, pensamos que son cosas del destino, pero no es del destino. O sea, son memorias que a nivel inconsciente, en mi caso, como yo tengo programas de bancarrota y tengo programas donde consigo dinero porque yo soy muy de buenas para el dinero, yo tengo un programa que atrae el dinero, yo soy de buenas para el dinero. Pero así como soy de buenas para el dinero, así lo votaba. A ustedes les ha pasado que ustedes ganan dinero y a los cinco minutos voltean a mirar y dicen, ¿en qué me gasté la plata? Ya es lunes y no tengo un peso en el bolsillo. ¿A ustedes les ha pasado? O están aquí sentados y les huele a un chocolate caliente, inmediatamente el cerebro va y se acuerda cuando la abuelita le regalaba ese chocolatico caliente y al mismo el cerebro dice, el estómago dice, yo quiero chocolate caliente. Pero se supone que no debes de tomar chocolate caliente porque tiene muchas calorías y que estás tomando, no sé, ¿sí me entienden? O sea, es como un programa inconsciente que nosotros ya estamos incorporados en nuestra memoria y que las decisiones no las tomamos nosotros. Vanesa, tus decisiones no son tuyas, tus decisiones son de tus antepasados, tus decisiones son de tus abuelas, tus decisiones son de tus ancestros, porque no hemos resolvido los conflictos, porque no nos hemos hecho cargo de las cosas. Otra A ver, sí, el cuerpo muestra a veces a dos personas, yo les pregunto algo y no responden, solo con la cabeza, eso me ha dado mucha rabia, pero sabes, ya nota Un momento, por favor, que estés mi audiencia y mi audiencia se llama Darío Cardona. ¿Qué va, papá? ¿Ya está la coerencia? Sí, ya empecé. Ah, bueno, ya lo haga, que yo estoy callado, yo lo hago lo que necesito es verla. Bueno. Segurla, porque también no voy a ir al uno. Listo, listo. Entonces, me he dado mucha rabia, pero sabes que ya no pregunto tanto y digo que me responden mejor y ya, y si no, pues, sigue en lo mío. Ok, sí, o sea, es que cuando le preguntamos al otro, le damos el poder al otro. O sea, ¿por qué le preguntamos tanto al otro? Es que yo tengo que empezar a confiar en mí, en mi intuición, porque mi memoria tiene la información, pero también tiene información inconsciente cuando yo no le presto la atención suficiente. Entonces, esa memoria celular emocional, fíjense que lo que mandan son las emociones. Estaba leyendo un libro esta semana que decía que las emociones son como el GPS. Las emociones son el GPS, son la guía que nos dice a nosotros si vamos por buen camino o por mal camino. Si tu emoción, si tu sentimiento es de dolor, es de depresión, es de frustración y es de estrés, no vas por buen camino. No es el camino a lo que viniste a esta tierra, no viniste a eso, pero es la mejor forma de darme cuenta qué es lo que yo vine a aprender. Vanesa, voy a trabajar contigo porque tú siempre me respondes. Entonces, me gusta más como trabajar con alguien que me responda. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Y el ejercicio, no sé si estuviste ayer, Vanesa, pero el ejercicio va a ser este. La memoria celular emocional. Hoy estamos hablando de memoria celular emocional. Estamos utilizando solamente el 5% de nuestro cerebro que es para aprender. El resto es inconsciente. Entonces, yo en este momento estoy utilizando solamente el 5% de mis habilidades racionales que es con la que yo puedo hablar, puedo memorizar, puedo conceptualizar y puedo, digamos, dar la conferencia. Estoy utilizando el 5%. Pero hay un 95%, Vanesa, que es inconsciente. Yo tengo un 95% que no me doy cuenta de cómo yo actúo y quiero que hagamos, o sea, quiero que empieces a observarme cómo mi cuerpo habla y que yo, de alguna manera, no estoy controlando. Entonces, esa es la parte inconsciente. Es para que puedas, a veces aprendemos más observando al otro. Entonces, yo, si usted me dice, Vanesa, déme un consejo. Ay, Dios mío, ilumíname, señor. Ay, que, o sea, por ejemplo, ahí mi inconsciente ya se molestó porque oigo una bulla y como que me rasca la cabeza. Ay, señor, ya, tranquila. Quiero hacerlo mejor y no puedo porque entonces hay una bulla, entonces no puedo. Ok, tranquila, Marimelda. Se enojó Marimelda. ¿Qué me estresa? Vuelve y juega. Entonces, si me estresó algo, ¿qué emoción sentí? Si me lo puedes decir, Vanesa, lo que percibiste, confía en tu percepción. Escríbeme qué crees, qué emoción sentí cuando escuché ese que no puedo como concentrarme. Escuché algo y me molestó y me da rabia y me molesta. ¿Quién reaccionó? No reaccionó la consciente porque la consciente quiere estar perfecta aquí haciendo el video, que no se mueva una mosca, que no se mueva el pétalo de una flor, que no haya viento, que no pase el carro, que no haya ruido, que la luz sea perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo un defecto o una cualidad, como lo quieras mirar. ¿Cuál es esa cualidad o defecto que yo tengo? Mira, soy mi propia jefe, soy perfeccionista, soy exigente y soy gritona. ¿Soy o no soy? O ustedes creen que yo me estoy haciendo aquí, este no es un papel, esto es verdad. Yo estoy tratando de ser lo más original que puedo. Yo tengo un defecto, soy mi propia jefe y como yo soy mi propia jefe, me exijo hasta más no poder. Soy perfeccionista hasta más no poder. Soy gritona hasta más no poder y soy exigente hasta más no poder. Vanessa ya me conoces, ¿sí o no? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Respire profundo, tome agua. Ay, Señor Jesús. Necesito respirar profundo, me voy a coger el pelo. Estas son formas de actuar. Tercas como una mula, ajá, terca como una mula, el evento es a las 11 y 11, porque tiene que ser a las 11 y 11 y tiene que ser todos los días. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque me ayuda a tener disciplina. Eso es bueno, Vanessa, porque te ayuda a que lo que dices que vas a hacer, lo vas a hacer. Eso es bueno. Ahora, ¿qué es lo que no es bueno? Que el estrés también es bueno. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a tener acción. Lo que no es bueno es que yo viva en permanente estrés, en permanente acción. Entonces, vamos a descubrir hoy qué hay detrás de cada estrés, detrás de cada memoria emocional, hay una lección. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a conocernos? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo, Vanessa? Nosotros nos estamos aprendiendo a conocer. Esto se llama autoconocimiento. Lo único que yo estoy haciendo es autoconocerme, pero la única diferencia que estoy haciendo es que yo les estoy mostrando mis problemas para que ustedes también aprendan a autoconocerse. Porque lo que a ti te estresa, Vanessa, no es lo mismo que a mí. Yo solamente te estoy dando una forma de cómo yo reacciono ante el entorno. Bueno, entonces, aquí hay una parte que dice, cuando hablo de memoria celular emocional, me refiero al campo energético celular. Esta memoria incluye información física, mental, emocional, espiritual, que proviene de todas las experiencias de tu vida, ya sea por herencia. Acuérdense que nosotros heredamos. Puede ser que cuando nosotros estábamos pequeños, vamos a hacer un ejercicio. Puede ser que cuando yo estaba pequeña, a lo mejor a mí me exigían mucho y a lo mejor yo tenía a la abuela. Y entonces, de pronto, ella estaba hablando con algún mayor. ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitas? Le hablo, no, Vanessa, no a ti, porque a ti no sé si te pasó eso. Pero cuando yo estaba chiquita, uno chiquito no podía hablar, ¿cierto? ¿Apa, que los niños chiquitos no se podían meter con los mayores? Esperen que mi papá está aquí, mi papá sí sabe. ¿Apa, los niños chiquitos se podían meter en conversaciones con los mayores? No. No. Los mandaban y les decían, cállense y váyanse para allá a jugar. Ah, o sea, que la gente viene mala desde que nacimos. O sea, ¿cómo es Caín mató a ver? O sea, que nosotros venimos de envidioso y del matón, porque Caín mató a ver. Imagínense que lo que dice mi papá, ¿ok? Entonces. Ok, ok. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven que es que tengo un hombre sabio acá? Véalo acá. Ahí se los presento. Se llama Darío Cardona y es mi papá. Ok. Entonces, el ejercicio, el ejercicio que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer es precisamente lo que mi papá está hablando. O sea, hay una, es cuando yo estaba pequeña, yo como niña, los niños, cuando los grandes estaban hablando, nosotros los niños no podíamos hablar, no podíamos hacer bulla, no podíamos interrumpir. Y la mamá ahí mismo nos daba una palmada, nos pegaba y nosotros nos asustábamos. Pero eso quedó en la memoria celular, eso es lo que llamamos memoria celular, quedó en el recuerdo. Entonces, yo en este preciso momento estoy pensando con el cerebro y quiero que el evento me quede perfecto. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba chiquita a mí me enseñaron a que las cosas tenían que, me exigieron mucho para que las cosas fueran buenas. Entonces, como yo estoy haciendo el video y esto es en vivo, yo no puedo editarlo ni puedo meterle cosas y hacer que quede perfecto. Entonces, dentro de mí hay una memoria que se molesta cuando escucho un ruido, una bulla, cuando escucho algo de afuera porque me desconcentro. Pero resulta que es que el que me hace bulla, véanlo acá, es mi papá. ¿Sí me entiendes, Vane? Entonces, yo como soy tan exigente, como soy perfeccionista y como quiero que el video me quede perfecto y como yo soy mi jefe y como yo me doy latigazos y como yo me castigo, entonces me estreso. Pero yo te pregunto, Vanessa, vos me estás observando y quiero que hagas el papel de observadora. Yo me pregunto, ¿te parece que es correcto que entonces yo le grite a mi papá y le diga a mi papá y entonces me enoje con mi papá y entonces haga una cosa y entonces diga que yo no voy a hacer ese video porque ya me enojé? Y porque entonces, o sea, eso está bien, Vanessa. ¿Sabes cómo aprendes? Aprendes más cuando me observas en cómo yo me comporto, cómo es mi reacción. Entonces, cuando empiezas a ser observadora, así como me estás observando a mí, así yo tengo que aprender a observarme y así también tienes que aprender a observarte. Porque mi papá está hablando, pero cómo le digo yo, papá, no me llame, que estoy aquí haciendo el video y esto tiene que ser perfecto. Cuando él se muera, viene otra cosa que va a decir, ay, mi papá que me llamaba todos los días a ver el video. Y yo como era de grosera y yo que le colgaba y yo que no quería hablar con él y luego entonces me enredo en la culpa y me enredo en el dolor y entonces me vuelvo más depresiva y con más dolor. Y entonces si el niño grita, entonces yo me enojo y esa es la vida, esa es la vida, realmente así es la vida. Eso es lo que yo entiendo como memoria celular emocional. Y fíjense las palabras tan sabias que mi papá acabó de hacer. Es que Adán, ¿cómo fue? Caín mató a Abel, no me acuerdo cómo fue el rollo, yo no me acuerdo de esa historia de Adán y Adán y... Mira, Eva enredó a Adán. Eva hizo que Adán fuera malo, o sea que nosotras las mujeres por herencia somos malas. Programas, programas, ancestrales desde la primera mujer que existió en el mundo. Y resulta que no fue Eva sino es que Lili. Que Lili no sé quién era, no me quiero meter en ese enredo. Fuera de eso, Adán y Eva fueron echados del paraíso. Y entonces a ellos dos los echaron porque pecaron y se comieron el árbol del árbol de la mitad y el árbol de la vida y el árbol de yo no sé dónde. Y que se comieron la manzana y los echaron del paraíso y tuvieron que trabajar con el sudor de la frente, ganarse la comida. Entonces hay un programa de que tenemos que sufrir y tenemos que trabajar duro para ganarnos la comida. Y fuimos echados del paraíso. Y fuera de eso fuimos echados del paraíso. Tuvimos hijos, ellos tuvieron hijos, Adán, Caín y Abel, mi papá el que sabe el chisme. Eso no es chisme, eso está en la Biblia. Entonces el que sepa me ayuda. Y entonces resulta que Adán y Eva por castigo empezaron a tener hijos. Y resulta que esos hijos, uno era bueno y otro era malo. Como siempre, como en todas las familias, hay uno bueno y hay uno malo. Hay una oveja negra y un angelito. Y resulta que es más malo el angelito que la oveja negra. Porque el angelito es un falso, mentiroso, hipócrita, que hace todo al escondido para que cuando la mamá lo vea, hace así. Yo soy bueno, mami. Y el otro le echan la culpa de todo. Y fíjense y verá en dos hermanos, cuando hay uno bueno y cuando hay uno malo, que uno es el que es la oveja negra y el otro es el que es el angelito. Y resulta que el angelito, cuando se emborracha, se vuelve oveja negra. ¿Ustedes le ha pasado? Y que tienen un hermanito que es muy bueno delante de la mamá, porque detrás de la mamá es un... Para no decirle una palabra, porque no voy a decir palabras. Entonces, digamos esas memorias celulares ancestrales, venimos con esas memorias, venimos con esas programas ancestrales desde el inicio de la humanidad. Y ese fue el cuento que a nosotras nos contaron. Yo no sé si es verdad, porque a veces yo no sé si es cierto. De todas maneras, Adán pecó por culpa de Eva. Las mujeres somos malas. Las mujeres hicimos pecar al hombre. ¿Cómo le parece? Fuimos y las mujeres fuimos las que seducimos al hombre. Y le dijimos, ¿cómo hace esta manzana? Me imagino que la manzana fue tener sexo. No, no sé. Tendría que haber ido allá esa... Por allá a ver si fue sexo. Si no fue la manzana, sino que fue una representación. Fue una forma de... De una metáfora. Fue una forma de contarnos una historia. Entonces, la mujer quedó mala. Los echaron del paraíso. Se comieron... Disfrutaron del sexo. Pongámoslo así. Tuvieron hijos. Tuvieron un hijo bueno, un hijo malo. Caín mató a Abel. Entonces, siempre ha existido la maldad. Y el tema, no lo iba a hablar yo, pero mi papá fue el que lo puso. En resumidas cuentas, me acabé de dar cuenta de algo y es el siguiente. Retomo el tema. Resulta que el estrés te está matando. Lidia Rivas, el estrés te está matando. Textualmente, así es. Andrea Salazar, el estrés te está matando. Pero resulta que el estrés es un programa inconsciente. Y el 95% de tus decisiones los tomas de manera inconsciente. Y resulta que yo, Mariela Cardona, me estoy autoconociendo en este programa que se llama Gana autoestima mientras perdes peso, inventa la mujer del futuro. Entonces, resulta que esta mujer que está aquí sentada, tiene un programa que se llama, que ella es jefe, ella es perfeccionista, ella es gritona y ella es exigente. Y cuando está haciendo este video, escucha un ruido, el ruido de la tos del papá y le molesta la tos del papá. Le escucha cualquier ruido y le molesta, porque ella es perfeccionista y ella quiere que este programa le quede perfecto y que no respire ni el perro. Hasta el ruido del perro. ¿Sí o no, Tony? Miren hasta, miren a Tony ahí. Vea. Hasta el ruido del pelo le molesta. ¿Sí o no, Tony? Vea, Tony está respirando. Mire. Tony, no respire tan duro, que me interrumpe. O sea, a ella le molesta absolutamente todo. Es una mujer estresada, vestida de coach. Perfecta. ¿Cuántas coach perfectas conocen ustedes? ¿Cuántas perfecciones conocen ustedes que cuando llegan a la casa dicen, ay, me quito esta máscara porque estoy hasta cansada de la máscara que tengo de bueno? Estoy cansado de ser el coach perfecto. Estoy cansado. Y son los más falsos que conozco. Porque están así, vestidos de corbata, muy profesionales, muy, 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 ¿qué? Y uno dice, wow, qué divinidad de persona. Pero cuando llegan a la casa se quitan la máscara y son unos hijos de, usted ya sabe la palabra que empieza por P. Entonces, vivimos en una falsedad y nosotros mismos no la comemos. Y yo estoy aquí haciendo el papel también de la misma historia. Porque quiero descifrarlo. Quiero descifrar esto. Quiero aprender a descifrar esto. ¿Qué hay detrás de la perfección, del grito y de ser exigente y de ser jefe? Detrás de esto hay una historia. ¿Cuál es mi tarea? Aprender a descubrirme. Porque detrás de esto hay algo bueno. Siempre detrás de lo que te estresa hay algo bueno. Como ayer. Ayer que me estresaba, miren que hoy no me he estresado porque digo, porque como Vanessa llegó y como Vanessa me está contestando, entonces Vanessa equilibra en mí la parte que me estresa que es que no me respondan. ¿Sí o no, Vanessa? Como Vanessa me está respondiendo, yo me siento tranquila porque yo estoy sintiendo que tengo a alguien que me escucha. Porque yo a través de Vanessa estoy sanando una herida de reconocimiento porque Vanessa en este momento me está reconociendo a mí. Cuando ella escribe, ella me reconoce. Cuando tú no me escribes, para mí, tú no me estás reconociendo. Pero ese es mi programa, es mi problema. No quiere decir que sea verdad. Porque puede ser que Lidia no me escribe porque está manejando. O puede ser porque se está lavando las manos. O puede ser porque está cocinando. O puede ser porque está trapeando. O puede ser porque está trabajando y calladita tiene los audífonos y ella está al frente del jefe. O puede ser porque tiene las manos ocupadas. Y yo aquí, estresada, porque no me contestan. Porque tengo un programa de que cuando me contestan me están reconociendo. Lo pueden entender, lo puedes entender, Vanessa. Entonces, detrás del jefe de la perfección, del gritón y del exigente, hay otro programa. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese programa? Entonces, cierro con esto. En este momento, no sé qué hay detrás de esto. Yo no lo sé. Yo, Marí Imelda Cardona, soy honesta, confieso, y no lo sé. No sé qué hay detrás de esto. De ser jefe, de ser perfeccionista, de ser exigente y de ser gritona. Me gustaría, como Vanessa está aquí ayudándome. Me gustaría que hicieras el papel observándome. Y me gustaría que me dijeras, y me pongo de voluntaria y lo hago. Me dijeras, ¿qué crees, Vanessa? ¿Qué hay detrás de que yo quiero ser perfeccionista, exigente, gritona, y que quiero ser mi jefe? Entonces, hay un beneficio. Lo que quiero es que puedas ver. Todo esto que me estresa son mis talentos. Lo que quiero que veas, Vanessa, es que todo esto que te estresa son tus talentos. Y todo lo que te estresa a través de estos pecados o de esto que te estresa es donde vas a aprender qué es lo que viniste a hacer a esta tierra. A ver, ¿me dicen si lo están comprendiendo? Porque yo a veces siento que es un poquito confuso para mí. Pero creo que lo estoy entendiendo. Lo voy a volver a repetir. El estrés me está matando. Cada cosa que me... Lo voy a volver a repetir con los ojos cerrados para poder hablar desde lo que yo entendí. ¿Listo? Bueno. Todo lo que te está estresando, todo lo que me estresa, es lo que yo vine a aprender en esta tierra. O sea, que aquí está dibujada mi misión. Entonces, cuando yo, cuando a mí me estresa algo, es porque hay una memoria celular que me recuerda algo de mi pasado que yo tengo que mejorar y trascender. Entonces, a mí me estresa que no me contesten. Es porque yo necesito aprender acerca del reconocimiento. Este me quedó claro ayer. Este fue el mensaje de ayer. Pero hoy tengo otro mensaje. Y es que el mensaje es ser jefe, perfeccionista, gritona y exigente. Ustedes saben que yo no tengo jefe, ¿sí o no? Y no le trabajo a nadie, ¿sí o no? Y no tengo mis clientas. Es más, no dependo. Económicamente no dependo ni siquiera de mis coaching. ¿Saben por qué? Porque a mí me gusta ser como yo soy. No, no me gusta que me digan qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Qué escrito tengo que hablar, qué no tengo que hablar. No me gustan que me digan cómo tengo que salir, si tengo que salir maquillada. Hoy no tengo maquillaje. Hoy salí así. Hoy no me peiné. Hoy salí así. Hoy estoy con blusa de tiritas. Y eso me deja, yo dejo de ser coach. Yo dejo de ser humana. Yo dejo de ayudarte, Yane. No, Vane, no. Mi vida, mi vida la quiero hacer. La vida de una persona común y corriente que tiene personajes de mamá, personajes de coach, personajes de amiga, personajes de esposa, personajes de rumbera, personajes de hija. Yo la quiero hacer normal, sin máscaras. Me las quiero quitar todas. Me quiero quitar todo lo que sea postizo. ¿Para qué? Porque yo no quiero depender económicamente de Liz. Porque si Liz me paga a mí como coach, y Liz, yo le cobro a Liz por el coach, entonces Liz va a querer que yo sea perfecta. Y va a decir, ella es mi coach, ella es la perfección. Pero es que la perfección caga. La perfección va al baño. La perfección come flores. Y cuando caga, huele feo. Porque yo no he visto que la mierda huela bueno. Porque la perfección no existe. Exactamente. Vanessa, yo ahorita le voy a leer, voy a leer lo que me escribiste. Memoria de rabia y de dolor. Y tienes muy marcada por tus acestos. Es bravo. Eso, Vanessa. Eso, Vane. Exactamente, Vanessa. Así es. Entonces, de igual manera, así como estás aprendiendo a esa conclusión, de esa misma manera, hay una para esta. Hay una para esta. Entonces, cierro con esto. No dependo económicamente de mis cursos ni de mis clientes en los coaching. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. O yo, Vanessa. O yo, Liz. O yo, Andreita. Quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Y el hecho de que yo sea su coach no quiere decir que yo me tengo que cambiar y peinar y hacer y comportar diferente para que usted diga, esa es mi coach, a mí no me importa si a usted le da pena o no le da pena de mí. ¿Y sabe por qué? Porque como yo tengo un programa de que me autocritiqué tanto cuando estaba pequeña, vivía en la crítica. Entonces, yo en este momento estoy aprendiendo a no comer de lo que los demás piensan de mí. No me importa. No me importa un... No voy a decir la palabra. Empieza por C y termina por O. No me importa. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que yo opino de mí. Pero es un proceso. No es fácil. Por eso no... Por eso este evento es gratis. Porque yo no quiero que yo haga este evento pensando en el dinero. Porque cuando pienso en el dinero, cambio la actitud. Cuando pienso en el dinero... Hola muchachas, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. Quiero aquí hacerles el... Estilo... No sé. Estilo estúpido. Estilo payaso. Estilo... Oh... Acuadrarme. Hacer perfecta. No me puedo reír mucho porque las arrugas se me ven. No puedes hablar mucho porque no sé qué. Tienes que llevar un script. Tienes que ser perfecta. Tienes que decir así. Y tienes que llevar este derrotero. Porque tú eres una... Ay, no. Yo no quiero. Vane. Vane. Cuando usted haga sus videos, sea Vane. Sea Vanessa. Mira. Mientras más natural seas, Vaneza. Mejor. Mientras más te aceptes, mejor. Vas a encontrar luego personas así como te encontré a ti. Así como Vane me ama. Porque yo sé que Vane me ama. Yo sé que Liz me ama. Yo sé que Lupita me ama. Yo sé que Adriana me ama. Yo sé que Milena me ama. Yo sé que Heidi me ama. Yo sé que todas las personas a las que yo les hago coach me aman. Porque me aprendieron a amar como yo soy. Me aprendieron a aceptar como yo soy. Pero ¿cuál fue el papel que yo hice? Primero me acepté yo. ¿Estoy trabajando para eso? Sí. ¿Quiero enseñarles cómo hacerlo? Sí. Pero ese es el trabajo. Bueno, ahora sí. Ya Maribel ya terminó. Voy a leer. Mucha se me creó esta maricada. Ahora sí voy a leer lo que me escribieron. Bravo. Ahí es a Vane. Vane, es que I love you so much. Te amo mucho, 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 mucho. Porque es que cuando me escribes me reconoces, Vane. Por ti existo, Vane. Gerson José. Hola, Gerson José. Sorto. ¿Cómo estás? ¿Oíste? ¿Oíste? Wilson. Hola, Wilson. ¿Cómo está? Wilson González. Merche Bertusconi Martín. Ángel Villega. Hola, ¿cómo estás? Marlo Duarte. Hola, ¿cómo estás? Carlos Espinoza. Hola, ¿cómo estás? María Calderón Rivera. Hola, ¿cómo estás? La memoria celular incluye información física, mental, emocional y espiritual que proviene de todas las experiencias. Descarga el libro. Descárgalo. Hola, Inés. ¿Cómo estás? Vane. Llegó Vane. Hola, mi hermosura. Hola, hola. Vamos a ver. Vamos a ver. Vane es Vane de Coach. Coach Vane. Coach Vane Muriel. Mira, sí, porque uno hace cosas y luego dice poco, pero dice eso. Pilar, hola, ¿cómo estás, Pilatino? Vane dice, sí, el cuerpo muestra a veces a dos personas. Yo les pregunto algo y no responden. Son con la cabeza. Eso me ha dado mucha rabia, pero sabes, ya no tanto pregunto y digo que me responden mejor y ya. Y si no, pues sigo lo mío. Exactamente. Así es, Vane. Ya no hay que preguntar tanto. Más bien, pregúntate a ti. A veces aprietas los ojos. Haces cara de enojada. Te agarras del cabello y miras veces y muchas veces se nota que te estresa y enojas y te suena el celular. Si no, pides compartir y así emoción, frustración y rabia. Y si no, puedes compartir y así emoción de frustración y rabia. Ok, bueno, entonces vamos por partes. A veces aprietas los ojos. Miren, el problema es que cuando yo voy a empezar se hace el ruido, pero después ya es normal. Pero me estresa cuando estoy haciendo el video y escucho que mi papá tose, que mi papá habla, que mi papá hace. Eso me estresa. Listo, ya ahí ya me di cuenta. Listo. Pongo cara de enojada. Claro, si yo soy una mujer brava. O sea, lo que pasa es que trato de disimular, pero se me nota. O sea, ¿qué hubo? Yo con la mirada callo a cualquiera. ¿Qué le pasa? O sea, con la mirada y con la actitud. Ay, mija, por Dios. Si yo hablo con la mirada. Me imagino que así eres tú. Listo. Me agarro el cabello. Claro, porque me va dando un calor. Y me voy haciendo así. Yo ahí. Ya. Me dio calor. Cuando se va agarrando el calor y así, así es porque ya está sofocada. Y muchas veces se nota que te estresa y escuchas cuando escucho el celular. Claro. Entonces, yo me enojo cuando escucho el celular porque me sacan de mi enfoque. Y eso que le puse pasito a pasito y no he podido. Me toca respirar y yo, ay, señor. ¿Por qué? Porque quiero que el video me quede perfecto. Porque quiero que no entren llamadas. Porque quiero que, ay, señor, ayúdame, señor. Bendito. No, es que tienes que apagar el celular. No, no puedo apagar el celular. Porque yo en este momento estoy esperando a que me llamen porque tengo un problema de una gotera en una casa. Y tengo que ir a arreglar ese problema porque yo voy para Colombia el sábado, el viernes. Y yo necesito dejar arreglado eso y tengo que contestar el teléfono. O sea, no puedo dejar de contestar el teléfono. Entonces, como yo hago el papel de... Aló. Hola, ¿cómo estás? Ah, todo muy bien. Ah, bueno, listo. De todas maneras, yo voy a fijarme... Ay, de Santiago, sí, sí. Ah, bueno, listo. De todas maneras... Ya mismo voy a revisar también de qué... A confirmar. Listo. Si no te llamo es porque sí. Bueno, pues muchas gracias. Que estés bien. Bye. Bueno, esta llamada no la podía dejar de contestar porque es del banco. Y ahorita no puedo dejar de hacer esto porque lo tengo que hacer. Dije ya mismo verifico. Entonces ya mismo verifico quiere decir que ya mismo verifico. Cero. Es que hice un envío a Colombia y no me... Imagínense que a veces uno hace los envíos y no los consignan. Hay que revisar. Y el problema es que se me olvida revisar. Y voy a revisar. Transferencia internacional recibida. ¡Bravo! Voy para Colombia. Voy para Colombia. Entonces ya es... Había mandado un dinero la semana pasada y no me había llegado al banco. Y resulta que revisé el banco ayer y ya hacía siete días que el dinero no llegaba. Y yo, pero ¿qué pasó? Entonces me tocó ir, voy a llevar la... Hacer una vuelta. Una carrita. ¿Qué es eso que me hace? Me estresa. Vuelve y juega. Entonces vamos a ver qué hay detrás de querer ser jefe, perfeccionista, gritona y exigente. Ya saben que tengo esas cualidades, ¿no? Ya sabes que soy gritona. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué pasó hoy con el celular? Estoy aprendiendo a hacer las cosas inmediatamente. Esto que acabé de hacer, lo hice delante de ustedes. Entonces, la plata ya está en la cuenta, recibí la llamada, hice la diligencia ayer, dinero ya está en la cuenta. ¿Qué pasa cuando yo ya siento que tengo dinero? Ya, tranquila. Ya me bajó el nivel de estrés. Ya solucioné un problema. Ahora, ¿qué me falta? Estoy pendiente de una llamada para ir a hacerlo del agua. Perdón, mami, te amo. Ay. Mírame, te amo. Sí, yo también. Y miren los ojos. Hombre, que nosotros hablamos con la cara, nosotros hablamos con el pelo, nosotros hablamos con las manos, nosotros hablamos. Las emociones son las que hablan. No le crea las palabras, créale al cuerpo. Listo. Listo. Si terca como una mula, pues yo sí igual esos defectos. Listo. Vale. Ese es un defecto, terca como una mula. Pero cuando usted es terca como una mula, siendo consciente, ese es tu talento. ¿Ok? Entonces, lo que te estresa es lo bueno que tú tienes, pero aprendiéndolo a gestionar y esa es tu misión. ¿Lo entiendes, Vanessa? Necesito que me digas si lo pudiste comprender. Entonces, para mí, mi talento es este, ser jefe. Tengo un talento, yo soy mi jefe. Tengo un talento, me gustan las cosas bien hechas. Tengo un talento, soy exigente, me gustan las cosas bien hechas. Pero si yo esto no lo manejo y no hago bien la gestión emocional, entonces soy una amargada, gritona, brava, perfeccionista, que nunca hace nada bueno porque siempre está en estado de estrés. Hasta ahí lo puedes entender, ¿cierto, Vani? Me dice sí, sí. Dice, yo necesito un masaje e irme para el campo. No, váyase a caminar. A verdad que no puedes caminar. Te toca respirar profundo. Ok. Liz, cuéntame qué entendiste, si aprendiste y es ustedes observándome a mí aprenden cómo se van a observar a ustedes mismas porque ese es el trabajo que estamos haciendo con esas memorias celulares. Estas son memorias celulares emocionales. Carlos, hola, Carlos López, ¿cómo estás? Listo. Vane dice, sí, yo no podía hablar y si era contestona. Me regañaban y me daban pellizcos. Me quebraron un celular. Me quebraron, ay, le quebraron un celular. ¿Cómo le parece? Señor Jesús, ayúdame, Señor. ¿Qué le pasó? Se le cayó la llamada a mi papá. Bueno, listo. Liz Colón dice, eso me pasó a mí cuando yo era joven y me dieron una buena pecosa, una buena pecosa para que yo me callara y no me metiera con los mayores. Claro, Liz. ¿Y sabes qué pasa? Que eso quedó en tu memoria celular. Eso quedó en tu memoria emocional. Eso quedó en tus memorias. Entonces, tú en este momento cuando ves una situación que te recuerda eso, tu cuerpo reacciona de manera negativa. Y entonces, a veces, quisieras hablar y te da pena, ¿cierto, Liz? Que tú eres muy tímida. A veces quisieras aportar y dices, no, no lo voy a hacer porque qué pensarán. De pronto me regañan. Y es porque quedó en tu memoria celular esa reacción quedó guardada. Entonces, dice, bueno, para que yo me callara y no me metiera. Entonces, tú tienes un programa que a veces quisieras hablar, a veces quisieras decir, pero más bien te quedas afuera para que no te regañen porque tu memoria hace que tú lo hagas. Porque eso te dolió y como te generó dolor, no quieres que alguien te regañe porque como ya estás grande, lo que haces es que te vuelves grosera. ¿Sí me entiendes cómo funciona esa parte emocional? Vane dice, yo tengo eso, me desconcentro súper fácil. Horrible, Vane, horrible, me desconcentro súper fácil. No es correcto porque te pones muy rabiosa y no quiero que aprendas a observarme y me digas. No es correcto porque te pones muy rabiosa y yo quiero que aprendas a observarme y me diga. No entendí, no es correcto porque te pones muy nervioso, muy rabioso. Yo quiero que aprendas a observarme y me digas. Oh, que yo te diga. María, el viernes y sábado estaré en Medellín. Si Dios quiere, el viernes por el poblado en la clínica dermatológica de 3 a 5 para que nos veamos. Vane, yo llego el viernes a la una de la mañana del sábado. O sea, salgo de aquí el viernes, llego el sábado, pero voy para Capurganá el mismo sábado a las 10 de la mañana. Entonces, no sé si nos podamos ver porque salgo por la mañana para Capurganá. Pero sí nos podemos ver. El evento es el 27, sí nos podemos ver en el evento para que nos veamos. O ahí nos hablamos por WhatsApp, pero sí nos podemos ver. Juan Antonio Garza Quintanilla, hola, ¿cómo estás? Dice, Vane, sí, ya viendo más me di cuenta por qué y de qué me he culpado. Y son muchas cosas. Y lo de la carga que mencionaste, tienes razón. Estoy trabajando en eso, seguir observando. Exactamente, seguir observando. Lidia, hola, ¿cómo estás? Liz Colón, hola, ¿cómo estás? Vanessa dice que sí. Liz Colón dice que sí. Vane dice, el reconocimiento que no obtuviste de pequeña, una memoria de rabia y de dolor que tienes muy marcada por tus acentos. Exactamente, así es. Ok, más o menos lo comprendo. Pero vamos pasito a pasito, como dice la canción. Perfecto. Dice, Vane dice, sí, yo también estoy haciendo eso. Eso, lo importante es que yo opino de mí si no es fácil, pero se puede, es posible, claro que sí es posible, así es. Si las chicas de nosotras, sí, las chicas de nosotras, sí. Me encanta que seas un buen entrenador. Me ha ayudado mucho y te lo agradezco. Dios te bendiga. Te amo escucharte. You are good coach. Bravo, 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 bravo. Recibí aprobación de Liz. Yeah, Liz. Si te fijas, Liz, como me da alegría, como me da alegría cuando me aprueban. Y me estás aprobando como coach tal cual soy, sin máscaras, así como soy. Así, así. Y como, como dice mi mamá, diría mi mamá, y yo seguí con mi mamá en la mente porque mi mamá se murió hace un año, pero siempre la recuerdo y siempre la tengo, y siempre la, la tengo en mi memoria. Si ves, si ves como tengo a mi madre en mi memoria y mi mamá se murió hace un año. Y yo todos los días la recuerdo, como decía mi mamá, como decía mi mamá, como decía mi mamá, y como le digo yo a mi hijo, yo te amo como sos, así, no, no te quiero, no quiero cambiarte, te quiero. Y yo te amo, y yo quiero amarme tal cual, con todos mis estreses, con todos mis defectos, pero también puedo ver lo bueno y lo malo que tengo, y lo acepto y lo integro. Y de eso se trata, de eso se trata, porque, vale, lo que tú crees que es lo malo, al contrario, si lo aprendes a gestionar, eso va a ser tus talentos. Esos son tus talentos. A veces nos enredamos. Hola, Adriana María, ¿cómo está mi Adriana hermosa? Marcia, Marcial, hola, ¿cómo estás Marcial? Vane dice que sí. Gloria Patricia González, Jimena, Jorge. Liz dice, sí, escucho y presto atención para poder aprender y estoy muy agradecido. Liz Colón, sí, escucho y presto atención para poder aprender y estoy muy agradecida. Muchas gracias, Liz, por todo lo que haces y tus enseñanzas aprendiendo. Quiero seguir aprendiendo a tener la oportunidad un día de estos por verte solamente tú y yo contando con Dios. Estoy trabajando en esto. Ah, me encantaría, me encantaría, muy linda, gracias. Bueno, señores, hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 11 y 11. Voy para Colombia, voy para Medellín. Voy a hacer un evento en Medellín. Ok, ya me entró este dinero. Ya me entró el dinero en Colombia. Ya esa parte ya está. Si ven la cara de Estrés. Aló. Este sí no, este sí no, este sí no me, no me interesa. Bueno. Mañana nos vemos. Voy para Medellín el viernes. Entonces, el viernes no va a haber evento porque voy a estar en el aeropuerto. O sea, voy a estar ocupada o de pronto lo hago. A las 11 y 11 yo creo que sí lo puedo hacer. Pero va a ser más bien rápido. El sábado voy a viajar, voy a estar de vacaciones. Entonces, el evento lo voy a, no lo voy a parar, sino que voy a mirar si hay posibilidades de hacer el evento desde donde esté. Y quiero continuar con el evento, pero entonces ya estoy en modo de vacaciones. Y pues, si hay señal, lógicamente lo voy a hacer. Yo de todas maneras les estoy avisando. Disculpa por tu pérdida, pero es una buena persona y una buena coach. Sí, no es fácil, no es fácil perder a la madre. Sabes que amo más a mi madre ahora que está muerta. Porque lastimosamente a veces valoramos mal las personas cuando no están. Cuando están las hacemos como normal, normal que esté. Pero cuando no están duele mucho, duele mucho. Pero bueno, aprendiendo a vivir. Pero por sueños me comunico mucho con ella y hasta peleo con ella con sueños. Hasta ayer peleé con ella en sueños, pero me enseñó mucho, me enseñó mucho. Me está enseñando mucho por sueños. Bueno, que estén bien. Chao. Mañana nos vemos. Chao. Chao.